El entrenador de Tigrillos Dorados MRCI, Agustín Bandiera, dio sus impresiones después del encuentro en el que su equipo terminó empatando a uno con la escuadra poblana Los Ángeles Fútbol Club. Hoy perdimos un punto, eso nos duele, nos duele perder un punto, sobre todo aquí en casa. No estaba, por supuesto, estaba en los planes, no es tampoco un drama, el equipo no jugó mal. La verdad, lamentablemente, fallamos unas cuatro ocasiones, mano a mano con el portero, cuatro, contándolas el primer tiempo, las últimas dos. Entonces, bueno, cuando pasa así, bueno, ni modo, hay que corregir los errores, porque trabajaremos en la definición. El equipo está fuerte, y hoy creo que pasamos por arriba de Los Ángeles, y es el sentimiento de impotencia, no haber podido sacar los tres puntos el día de hoy. El técnico Pelino comentó qué fue lo que les faltó en este partido. Asimismo, habló de los cambios, los cuales fueron un revulsivo para ir al ataque. Se recolcó algunos errores en cuestiones tácticas, de repente por ahí nos estaban haciendo un poco de daño. Se reforzó en cuestión de la actitud, de esa actitud agresiva, ofensiva que tenemos que tener. Y bueno, tuvimos la fortuna de que cayó el gol muy rápido empezando el segundo tiempo. Donde uno va desgastando al rival, sabemos de la calidad de jugadores que tenemos, de la banca de suplentes que tenemos también. Entonces, bueno, yo sabía que a la hora de echar mano de la gente iba a entrar de cambio, como en el caso de Giovanni en adelante, pues tenía que hacer más diferencia. Entonces, bueno, te recalco, tuvimos la fortuna de meter el gol, el empate rápido, pero después no tuvimos la capacidad de poder meter el segundo gol. Bueno, buscamos, 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 hasta la última, ustedes lo vieron hasta el último tiro de gina, porque prácticamente fue todo el equipo a cabecer, pero lamentablemente no entró. En un encuentro en el que Tigrillos buscó siempre la portería rival, y en el que les fue anulado un gol que para muchos era legítimo, Agustín Bandiera no culpó al arbitraje de no haber conseguido el tanto que les diera los tres puntos. Uno está con las revoluciones a 200 por hora y, pues no sé, yo realmente estoy en la banca, no tengo la visión que tiene el Bandera. No le echamos para nada la culpa al árbitro, la culpa por los culpables de no haber metido el segundo gol fuimos nosotros, no hay ninguna duda. Y, pues, esa es la tarea que tenemos, ¿no? El árbitro llegó un partido tranquilo, donde nosotros ocasionamos la jugada de gol, pero no la metimos, esa es la conclusión que sacamos nosotros. Al final fueron dos de tres puntos los que consiguió el equipo de Tlacochaguaya, sobresaliendo la actuación de Rafael Amador, arquero felino, quien atajó cuatro penales para conseguir el punto extra. De Amador habló su director técnico. De Rafael Amador, la capacidad que tiene, ya lo tuvimos el torneo pasado, tenemos, nosotros estamos muy contentos con él, tiene un potencial, bueno, ya lo van viendo partido a partido, tiene un potencial enorme. Un enorme, yo creo que este es un portero que va a subir mucho en el fútbol profesional. Tenemos la fortuna realmente de tenerlos hoy aquí en Tigrillos, pero sí, yo siento que es un muchacho, un jugador, que en poco tiempo va a estar en divisiones superiores. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.